¡Suscríbete al canal! ¡Figueroa! ¡Sí, señor! Ahí tenemos, acompañándolo, su gran equipo bárbaro, y agradecerle a todos ustedes. Y ahí está, el señor Hugo Figueroa. Y en mis amigos, es así como saluda a toda su gente, pero no escucho el aplauso, que se escuche fuerte, bonito, para recibirlos. Gracias. También quiero bailar el ritmo, con pobreza y deslumbado. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 En el pueblo, yo siempre un pizorero Pero no puedo ir a la mano ¡Adiós! 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 ¡Dios! 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 Y cuando el jinete diga, cuando el jinete diga, cuando el jinete diga, cuando el jinete diga fuerte, pues, ¡Fuerta Belano! ¡Qué bárbaro me puso la piel chiquita! ¡Muy no va! ¡Ahí no va, señor Hugo Finderón! ¡Fuerta, fuerta, sí señor! ¡Agárrate el hijo! ¡Para médicos! ¡Los colomeros! ¡Eso! ¡Igualito, igualito! ¡Andre, pues! ¡Y ya es el campeón! ¡Y ya es el ganador! ¡Y y ya es el ganador! ¡Y ya es el ganador! ¡Y ya es el ganador! ¡Y ya vamos a tener el ganador! ¡Vamos a ver el ganador! ¡He un ganador! Y no lo ves, y el genio es lo que pasa ¡Échale! ¡Hice! ¡Hice! ¡Fuerta! 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 ¡Fuerra! ¡Fuerta! ¡Garrote! ¡No te vayas! ¡No te vayas, Loba! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Quíteselo! ¡Jáleselo! ¡Que bábaros! ¡Lo vien son pisarle los! ¡Paramédicos! ¡Los paramédicos! ¡Los paramédicos! Y puro río verde, oigan ¿Eso es de guerrero? ¡Michoaquel! Ándale pues oiga, continuamos con esto que dice más o menos Para el moroco, ándale pues vayanse preparando muchachos Nos vamos a ir con la monta, después de otro tema le cortamos de la monta que está bueno y lo cortamos Podemos conscientizar el amor Que va la rocha para poder Que se mythology está para poder agarra Serranito WOicks Capricornos El margen Jeremy Or cái ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Agárrese, mi señor! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, señores! ¡Chistiendo el salón en el apretón! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Llega la indicación que llega el señor Gonzalo! ¡Ay, qué chale que me está! ¡Ahí estamos, señoras y señores! ¡Gírenos! ¡Eso! ¡Vámonos con más música y cuidado con los peguiscones! ¡Échale, muchachos! ¡Músico maestro! ¡Listo, listo, listo! ¡Hoy nomás Alex Inclacable! ¡Saludos! ¡Selección y el señor! ¡Óndale! ¡Dice, apuerta, apuerta! ¡Aquí es el rey del cielo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! ¡Y de Roma, sí señor! ¡Aquí está volando! ¡Qué espectáculo! ¡Y la bárbaro! ¡Chulada, viejo! ¡Aquí vamos! ¡Es una bárbaro sensacional! ¡A la milita de Querétaro! ¡Señoras y señores! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! ¡Sí señor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro sensacional! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro sensacional! ... señores, ahí está, dice, cuidadito, agárrese muchacho, el nombre se le dio, suelta, agárrese mijo, agárrate bolsacito, cuidado, cuidado, échale la mano, no corra, no corra, no pasa nada, el toro está quieto, que bárbaro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!